Como verdaderos héroes, defensores de la soberanía en una lucha desigual, la población recibía a los combatientes con el júbilo propio de una jornada memorable. En un año me había quedado sin ninguno de los dos hijos, yo no lo dejé en España casado y el otro me vino para acá y me lo mandaron para las Malvinas. Y bueno, no sabía nada dónde, qué sería de él si estaría muerto o vivo. Y la verdad que la pasaba muy mal. Lo único que le pido es que nunca más a la guerra y cuando se metan que sepan lo que van a hacer. Hoy, la guerra es una parte más en la historia. Nombres, fechas, hechos históricos que figuran en los libros escolares. Para nosotros, un momento amargo. Porque a nadie le gusta perder, y menos una guerra, con todos los intereses y compromisos que eso acarrea. Para los que tuvimos que ir allá, y cumplir órdenes, y sufrir lo que se sufre en una guerra, nos queda orgullo de haber defendido nuestra bandera, nuestra dignidad, nuestro pueblo. Solamente espero que para aquellos, que son la generación del futuro, nuestra labor en las Malvinas, más allá de que la guerra haya sido una misión absurda, sea considerada como una lección de deber, y ofrenda a nuestro país. Mi reinserción en la sociedad fue rápida, ya que prontamente conseguí trabajo. Sin embargo, hoy en día, todavía hay muchos compañeros que andan diambulando por la calle sin ocupación. Al llegar de Malvinas, la gente nos miraba como objetos de vidriera. Se preocupaban porque les contáramos qué había sucedido, sin importarles cómo nos sentíamos nosotros realmente. Muchos combatientes regresaron con dolorosas secuelas psíquicas y físicas. Su origen y consecuencias son estudiados por científicos de todo el mundo. En cuanto a las consecuencias posibles, evidenciables, en los sujetos que han participado de una contienda bélica, podemos mencionar una reacción descripta por Kurt Goldstein, un psiquiatra alemán que después pasó a estudiar en los Estados Unidos. Él describió la reacción catastrófica como una forma de respuesta del sujeto que vivió en la guerra que no se corresponde con lesiones neurológicas. Esto realmente es una novedad para la época donde la psiquiatría trataba de apoyar todas sus observaciones en un correlato orgánico, corporal, neurológico en este caso. Sin embargo, él decía que el shock producido por la situación de guerra provocaba una conducta desordenada, inconstante, no consciente y particularmente con una manifestación agresiva que habitualmente la tenía más o menos atemperada. Esto es observable en cualquier excombatiente, con el agravante de la dificultad de reinserción en el mundo social en el que antes participaba. Cuando surge la pregunta de qué es lo que siento yo después de Malvinas, más que pensar en mí, pienso en... Ya, pienso en los compañeros que hayan quedado, ya que yo tengo a mi familia, tengo a mis hijos, o sea, puedo seguir disfrutando de la vida. Con las escuelas, lógicamente, acá a todos les quedan. Pero aquellos compañeros oficiales y suboficiales que murieron en Malvinas, que quedaron bajo el ciudadano de Malvinas, y que han dado su vida en definitiva por la patria que están allí, eso creo que verdaderamente es lo que más duele. Y que han dado su vida en definitiva por la patria que están allí, Ellos quedaron aquí, hermanados con la tierra, Por estas tierras lucharon y murieron. Son argentinos como estas islas. Dios los bendiga. Amén. Amén.